¡Hola, muy buenas chavales! Estamos en un nuevo gameplay de Sky Wars y todos estos tipos me quieren tirar a ellos, así que vamos a ver si cogemos algo en los cofres y hacemos una buena partida. Rápidamente tenemos, bueno, tres flechitas, no está mal. Y no tenemos pechera, no queremos bajar ahí abajo, así que rápidamente un ataque sorpresivo a este hombre que está aquí. No me gusta que se coja esa armadura, es algo que no me mola nada. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encima guay, ¿no? Encima tiene el tío espada de diamante y la verdad es que ese kit del Iron Golem está bastante suculento por el hecho de lo que te proporciona. Si te sale una espada tú ya tienes armadura a tope y una super espada, pero a este hombre le va a caer por lo que viene siendo la hostia. Le va a caer lo que viene siendo la hostia. ¿Qué te ha pasado amigo? Pues aún está pensando, ¡Dios! ¡Que me ha matado! ¿Ha sido un pájaro? ¿Ha sido un avión? ¡No! ¡Ha sido Crafter Link! O sea, eso ha sido así. Vámonos que nos vamos a por otro genial enemigo, como ese que está ahí. Vámonos. Madre mía, chaval. One shot, one kill. Como siempre. Bueno, como siempre no. Ojalá, ojalá fuera así todos los días. ¡Eh, chaval! Que estoy viendo ahí unas flechas, tío. Que estoy viendo ahí unas flechas, tío. Madre mía. Yo viviendo en una charca, que decía el anuncio aquel famoso. Vale, vamos a ver qué tal está la cosa. Madre mía. Hoy Skywars viene cargadito de alegría, cargadito de emoción. Ocho jugadores. Y aquí parece ser que no había nadie. Lo han matado. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo! No había nadie, parece ser. ¿Y el otro cofre? ¿En serio? ¿Sólo había un cofre? ¿Está abajo? No creo, ¿no? Igual va roto. No, pues está abajo. Joder. Y la bendita... La bendita pechera sigue sin salirnos, ¿eh? Ojo porque la bendita pechera sigue sin salirlos. Por aquí, aquel tipo que está ahí, que es como... ¡YOLO! 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 Madre mía, pero no le pegues tú, que le iba a pegar yo, tío. No le pegues tú porque le iba a pegar yo. ¡Oh! ¡Que te caes, amigo! ¡Oh! ¡Que se ha caído en el puente, chaval! ¡Que se ha caído en el puente el muy guarro! ¡Se ha caído en el puente el muy guarro, tío! ¡Qué destas container! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte es eso! Estaba muertísimo, ¿eh? Si no hubiera construido ese puente, el tío estaba muertísimo. ¡Qué cabrón! Bueno, ha tenido suerte. La suerte de... La suerte del loco. Y ahora mismo, madre mía, pues la cosa está... Está bastante graciosa para venir aquí a matarse. La gente se muere por ahí. Nosotros que vamos a... Este es el tío que he matado yo. El puente estaba maldito. Así que... Sigamos. ¿Ves? No es tan difícil hacer un puente sin que te tiren. Vale, tenemos manzanitas. Ese hombre que sube a mis aposentos. A ver, ¿qué tal, amigo? ¿Qué estás haciéndote? Un puentecito ahí de puta madre, ¿eh? Pues igual lo que pasa es que... Te tiran. Igual lo que pasa es que te caes. ¡Igual lo que pasa es que te caes, amigo! ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! Creo que nunca he ido al centro de este mapa. Y no creo que hoy sea un buen día porque no tengo muchos bloques. Tengo de madera, así que tengo algunos. Veamos, tranquilamente. Otro tío que estaba haciendo un puente y lo tiraron. Y aquel que está allí está súper lejos, pero un flechazo sería... Bueno, no sería mortal para su salud porque ya ha cruzado a la otra isla. Vale, y tenemos aquí el otro hombre que está con su locura. Y yo estoy con la mía de... Vale, aquel hombre no sé lo que hace, pero vamos a poner los bloques aquí. Y a ver, vale, mira. Se va a juntar toda la pelea. Haremos la rapiña, no la haremos. Ese hombre... Está como muy loco. ¡Eh, eh, eh, eh! Amigo, tranquilo. Rájate, hombre. Hombre, somos colegas. Estamos aquí dialogando. Te van a venir por detrás y te van a matar. Por listo. O sea, te van a venir por detrás y te van a matar. Claro, porque pues te estabas ahí focuseando en mí. Y claro, pues lo que te ha pasado es que... ¡Wop! Tú, chaval, ya no tenías miedo a la muerte antes. Y ahora, pues, quizá todavía menos. Pero si voy ahí abajo y te hago así... ¡Wop! Te puedes caer. Te puedes caer. Si hubiera tenido las bolas de nieve, chaval, en la mano, te las hubieras llevado pero toitas, ¿eh? ¡Wop! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! 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 No se cae, tío. El pago no se cae. ¿Tendrá antinockback? Pero se las ha llevado... Buen llevadas, ¿eh? No tiene bloques el tío. No, no tiene antinockback, por lo visto. Por lo visto, el antinockback no es lo suyo. ¡Tututututu! Vale, vamos a ver. ¡Hombre, qué tal, amigo! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Se como un pescadito. Te comes un pescadito, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos. Pero se me lo está haciendo ahí. ¡Wop! Si es que no puede ser contigo, amigo. No puede ser contigo porque... Ahora voy a ir yo y te voy a hacer... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Mierda! Me ha hecho aquí un lío. Me ha hecho aquí un lío de la leche. ¡Vamos! Me ha hecho aquí un lío de la leche este hombre. Estoy aquí. Estoy aquí, amigo. ¿Qué tal? Todo guay. ¡Hop! 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 ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vámonos, chaval! Si es que, si es que, si es que has caído en la trampa. Has caído en la trampa de caer, quitarte vida, meterte flechazos... Y la técnica del desgaste, amigos. La técnica del desgaste que ha llegado a vuestros hogares. Así que... Oye, qué partida más guay, tío. Ha quedado... Ha habido muerte, ha habido puentes, ha habido de todo y... Y cosas guay sobre todo. Así que, muchachos... Like a parte de los dados. Suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo del canal. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Muchachos, hasta la próxima. ¡Chau, chau!